Soy Jorge Barajas, tengo 26 años y soy profesionista. Llegó un momento de mi vida en el que buscaba generar cambios internos y externos y decidí que transformar la forma en la que me veo todos los días en el espejo era un muy buen paso y encontré a Nutres como una de las primeras opciones en internet. Lo que me llamó la atención fue la primer cita de valoración gratis, la ubicación y también los horarios que eran cómodos para mí. Y mi tratamiento duró alrededor de 8 meses y logré resultados que jamás me hubiera esperado. Bajé alrededor de unos 20 kilos y llegué a un porcentaje de grasa de un 15%. Yo recomiendo Nutres porque es una clínica con profesionales altamente capacitados y preparados que se comprometen contigo desde el inicio a lograr el objetivo que tú quieres. Aparte te generan el buen hábito del comer y el aprendizaje para que lo sigas haciendo.